Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien, y la vi que va a ser una hermosa lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás de sí. Tristes versos que oigo en mí. ¿Y qué más tarde gris te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor, si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Encendido, si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no, insisto, nunca morirás de amor. No. 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 Mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer